Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este vídeo va a ser en español. Voy a intentar hablar despacio para que todo el mundo me entienda. Vamos a dar una serie de datos, vamos a explicar un poquito lo que vamos a ver y posteriormente procedemos a verlo juntos. Vamos parando poquito a poco, voy comentando los detalles que me parecen interesantes y de ese modo hemos pasado un ratito juntos y nos lo hemos pasado bien. En este caso venimos a reaccionar a posiblemente la promesa número uno del mundo del jazz actualmente. Este tipo, si no me equivoco, tiene que tener ahora mismo entre 20 y 21 años y su capacidad para tocar cualquier tipo de género es total y absolutamente asombrosa. Pequeños datos y pequeñas curiosidades que a mí me han parecido importantes. Parece ser que este tío tiene memoria fotográfica, no lo sabía, pero me he puesto a investigar antes de hacer este vídeo y resulta que este tío tiene memoria fotográfica y parece ser que eso, en combinación con su técnica de tres pares de cojones, es lo que le permite memorizar esta grandísima cantidad de notas porque es famoso por haber hecho muchísimos vídeos de este estilo en los cuales reproduce nota a nota solos muy complicados de la historia calcando incluso las dinámicas de los golpes. Pues al parecer ha sido esa pequeña conexión perfecta entre una persona que ensaya 8 horas al día, que ensaya 8 horas al día, lo ha dicho cientos de veces, y una persona con una memoria prodigiosa que le permite producir en masa todos estos vídeos que nos comemos día tras día en todas sus redes sociales. Dicho todo esto, venimos a reaccionar a su solo más célebre rimo, por así decirlo, el que más visitas tiene y es el solo de la película Weeplas. Voy a abrir un pequeño paréntesis para decir que la película Weeplas a mí me defraudó muchísimo, que me parece que transmite unos valores totalmente erróneos y también me parece que si quiero ver a un calvo gritar, prefiero ponerme una película de Johnny Sins. Este despliegue de odio hacia un estudiante que la verdad es que a lo largo de toda la película no hace más que tocar bien y por algún motivo no hace más que pegarle guantazos y tirarle sillas, me parece una estupidez como la copa de un pino, me parece que transmite unos valores total y absolutamente sensacionalistas, que no tienen ni pies ni cabeza y también me parece que en vez de haber contratado a ese calvo, si quieres contratar a un calvo enfadado, podías haber contratado a Jason Statham, que habría tirado sillas con muchísima mayor precisión. O a The Rock, me habría gustado que fuera The Rock el calvo enfadado de la película. Y junto a The Rock, en vez de haber contratado a este actor que no hace más que hacer playback, pues podían haber cogido a Grayson Necrudman, me habría gustado mucho más. Y si no coges a Grayson Necrudman, pues coge a Kevin Hart, que al menos nos vamos a echar unas risas. Dicho todo esto, sé que la película Weeplas a todo el mundo le encanta y ya que me la habéis preguntado cientos de veces, por fin puedo decir lo que me parece. Una soberana mierda. ¿Queréis ver algo maravilloso? Vamos a ver juntos el solo de Grayson Necrudman. Vamos adelante con ello. Lo primero, lo primero que hay que mencionar aquí es el dominio que tiene este chaval con los Deedles y en general con todos los rudimentos. Esto es algo que parece que poseen todos los bateristas de jazz y es que conocen muy bien el lenguaje musical en el cual se están expresando, ¿ok? Conocen todos los rudimentos y podemos ver cómo los orquestan una y otra y otra vez a lo largo del kit por encima de los toms con todos los dobles perfectamente definidos, todos los Deedles perfectamente definidos. Los vemos hacer crossovers y mantener los mismos redobles, los vemos tocar por todos los platos. Tienen un conocimiento total del lenguaje que están aplicando. Por otra parte, algo que me llama muchísimo la atención de Grayson es el control total y absoluto de la dinámica. Y por último, pero no por ello menos importante, otro pedazo de crack que toca un kit muy austero. 14, 10, 14, un ride, un hat y un crash. Y a tomar por el culo y me grabo con el móvil porque me sobran cojones para sentarme encima de ellos. Que hay un fallo, te toca repetir cómo es en la vida real, cómo son los conciertos y las audiciones. Así que, dicho todo esto, que creo que merece muchísima importancia y muchísima atención porque es algo que hoy en día ya no respeta prácticamente nadie, vamos a seguir viendo este vídeo. Esos tresillos perfectamente ejecutados. En este caso creo que el sticking que estaba reproduciendo era D, I, B constantemente. No veíamos una alternancia entre D, I y D. D, I, B, D, I, B una y otra vez repartiéndolos por el kit, en este caso por los toms. Es uno de los redobles más famosos de la historia, no solamente del jazz sino también del rock. Lo hemos visto en Led Zeppelin desde los inicios hasta los finales. Esto tiene que ser el leak más importante y más famoso de Jon Bonham y por lo tanto, quería hacer un pequeño paréntesis para decirlo, este tipo los ejecuta a la perfección y con crossover si hace falta. Seguimos con ello. Este pequeño groove que acabamos de ver es el groove básico si no me equivoco de la canción que se llama Caravan o quizás no se llame Caravan, no soy una persona muy docta en el jazz. Vemos cómo lo va tocando y vemos cómo va añadiendo cierto sabor. Pese a que esté reproduciendo las notas de la canción, voy a comentarlo como si fuera una composición propia de este chiquillo porque le ha dado una personalidad increíble. Vemos cómo va añadiendo los toms con mucho gusto, tanto por arriba como por abajo y sobre todo vemos cómo no falla de ninguna manera en la articulación de los diddles, que le hemos visto tocarlos en la caja con mucha precisión, pero también, también en el tom 1 y también en el tom base, lo cual, por muy agudos que estén afinados, no es tan fácil conseguir esa definición y este es otro de los puntos impresionantes de este chaval. Se graba con un móvil y pese a ello, toca tan bien y conoce tan bien todas las técnicas que todos sus golpes están perfectamente definidos y tienen nitidez y claridad. No importa cuál sea la dinámica, nitidez y claridad. Seguimos con esto. Mira cómo de suelto está el hi-hat, está totalmente bailando en la playa, le da igual. Esos grupos de 3 están a toda hostia, esos grupos de 3 en el platillo, por mucho que controles el rebote, son muy, muy difíciles de ejecutar, muy difíciles con mayúsculas y este chico los reproduce sin ningún tipo de esfuerzo porque se le nota que ya le ha estado pegando al swing más de una vez. Este tipo no es nuevo en esto que viene haciendo. Si queréis flipar, por favor, que vuestra atención se centre en la mano izquierda porque la técnica de este hombre no tiene desperdicio y sobre todo, me parece increíble que se haya tomado la molestia de sudar tanto como el protagonista de la película porque la verdad es que sin eso no habría sido lo mismo. La dinámica. Bajo, arriba, abajo, arriba. Es capaz de controlarlo constantemente sin perder. Dos grupos de 3. Dos. Maravilloso. Una cosa que me ha llamado la atención ahora mismo, estoy escuchando una grandísima cantidad de sonidos que provienen de los mismos tambores y esto es algo que creo que voy a comentar. Si os fijáis bien en los tambores, tanto en el tom 1 como en la caja, quizás en el tom base un poco menos, vemos que la zona de desgaste es quizás más amplia de lo que estamos acostumbrados a ver en otro tipo de géneros como puede ser el rock, el metal, etc. Vemos la zona de desgaste de la caja, vemos cómo utilizando su técnica que viene desde la diagonal tenemos marcado perfectamente y delimitado todas las zonas en las cuales, en efecto, él va tocando con mayor frecuencia, supongo que en su práctica diaria, que por cierto son 8 horas. Vemos cómo aprovecha todo el espacio acústico que le ofrece la caja, tenemos golpes que circulan desde prácticamente la mitad de la caja, desde el rimshot claro y fuerte, hasta prácticamente el borde, hasta prácticamente el borde en menor medida, por supuesto, pero vemos cómo es capaz de producir muchos sonidos dentro de los mismos tambores en base simplemente a cambiar la zona de golpeo, sacar más o menos armónico en función de lo que él quiere y eso es bastante, bastante interesante. Mira eso, mira eso, mira eso. Otra vez, otra vez, otra vez. La dinámica va ahí bien, va ahí bien, es genial. Vale, pequeño paroncito, quiero que veáis por favor su mano izquierda, quiero que veáis cómo la baqueta, acorde a su técnica, va cambiando de un dedo a otro para producir las notas que quiere producir, es increíble, mirad. Mirad cómo van interviniendo los dedos. Es increíble. Es increíble. Mirad, mirad la mano, mirad la mano, mirad cómo intervienen los dedos. Es increíble, es increíble, pero pese a ello, mirad que está tocando todas las notas y le está costando, lo está sufriendo, pero no es como el hijo de puta de la película que parece que le esté dando por culo a la tortuga. Miradle la cara, tío, hay un cambio. Está la realidad, que es este chaval, y está la exageración de Hollywood que viene materializado en Whiplash. Da vergüenza verlo, por el amor de Dios. Vamos, reparte por todo lo que hay. Bueno, esto lo tiene dos. Esos diddles, todos estos diddles que está haciendo, porque la orquestación, quieras que no, es bombo con plato, diddle, tuta, 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 claro, elevado al máximo exponente, elevado a la divinidad griega, pero mirad, por favor, la limpieza, y cómo está ya teniendo que tirar hasta de brazo, tirando de antebrazo para conseguir el rebote, porque es que está tocando un tiempo muy elevado. ¡Está ya sufriendo, pobre tío! Doblecitos, tranquilitos. Nos pasamos, y esto llama mucho la atención, tiene una capacidad de pasar del doble al individual sin que nadie de la audiencia se dé cuenta que se nota que ha estado trabajando justo en ese aspecto. Está con los dobles, pasa a los individuales, no te has dado cuenta, no te has dado cuenta. Te la han metido por el culo y no te has dado cuenta. Doble, 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 individual, no te has cagado. Ok, ahora viene una de las partes que posiblemente vaya a ser la más difícil, porque estamos escuchando a la vez el sonido de la película. Entonces, ya que está tocando todas las notas, ahora viene un pequeño momento en el que no vamos a metrónomo, sino que es una cuestión más orgánica, más de hacerte uno con el solo de batería, en la cual la velocidad va a progresar paulatinamente, lo van a hacer los dos a la vez de nuevo no hay metrónomo y aquí se va a ver cuantísimo ha estudiado este pobre desgraciado porque estoy seguro de que van a sonar los dos golpes a la vez, tanto los suyos como los de la película y no te estás guiando por nada, no hay una banda sonora, no hay gente tocando y no hay una claqueta, así que vamos a ver qué pasa me da el calvo, dime que no habría quedado mejor de roca y me cago en Dios ahora se podría hacer una macoca y yo estaría tan contento me fascina, se le está se le está canchando la mano derecha pero yo realmente, que tendrá la mano izquierda parece una mano izquierda aviónica, como puedes soltar la baqueta y soltar la derecha, tío suelta la izquierda que te está echando humo ya es que hasta mira la pantalla sí señor, arriba arriba, 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 arriba por ahora las notas van de puta madre, no me juegas es que es increíble parece que no hay esfuerzo, quiero decir la cantidad de técnica que hay aquí se nota sobre todo, ya que estamos hablando de esto vamos a hablar también de la película la rigidez que transmite los planos de las manos en la película que el batería prácticamente está moviendo todo el brazo cómo puedes contrastarlo cuando ves la luz cuando ves cómo lo hace alguien en la vida real como puede ser este pequeño parásito del demonio que lo toca todo sin problema cómo, pese a que están tocando lo mismo Grayson consigue transmitirlo de una forma mucho más orgánica mucho más eficiente se nota que hay técnicas son solos complicados y tiene que haber una técnica detrás que lo esté apoyando todo el rato y pese a que ves cómo Grayson está sudando y lo está pasando mal porque son tiempos muy elevados y son solos muy complicados puedes ver la técnica puedes ver que es un movimiento mucho más humano y eso es uno de los factores que en mi opinión falta en la película todos los planos en los cuales el actor está tocando no me transmite cierta naturalidad que sí que he podido ver en solos de monstruos de auténticos villanos de la batería como puede ser este chiquillo que tenemos aquí miradle por favor las manos mirad la traducción del esfuerzo a través de la técnica al jazz por medio de toda esta sinergia que estamos viendo vamos a ello la mano izquierda la técnica el muele de la tenencia es increíble el chate está entrando el pase y alianza arriba, arriba, arriba maravilloso yo no estoy acostumbrado a esto no es la música que escuche pero sí que estoy acostumbrado a tocar esto no solamente es difícil sino que además está tocando exactamente lo que estamos viendo en la película aquí hay muchos golpes yo no estoy seguro de que esto siga ningún tipo de patrón aquí hay muchísimos golpes y es muy rápido y hay muchas dinámicas que están interviniendo pégale un vistazo a esto qué patrones hay aquí sí señor ahorita sí ahorita sí que hemos acabado qué os pudo decir que no se os venga a la cabeza ya habiendo compartido este pequeño ratito conmigo mira, para empezar lo primero seguid al chaval en youtube, en instagram, en tiktok donde sea seguid al chaval porque es una bestia segundo lugar sin duda alguna una promesa mundial en su género y posiblemente y pese a que aún no nos lo veamos venir en muchos otros porque este chiquillo tiene 20 años 21 como mucho pero no pasa de ahí quiero decir lleva tocando desde los 4 años ha tenido acceso a una docencia más que óptima por lo que parece ha aprendido muchísimo de todo lo que se puede aprender pero este hombre no ha hecho más que empezar me da vértigo la velocidad con la cual es capaz de producir contenido no solamente tocar porque ya hemos visto que en cuanto a ejecución y técnica este hombre es insuperable este hombre es uno de los titanes de la industria ahora mismo pero sobre todo me da vértigo la capacidad que ha tenido de producir tantísimo contenido de tantísima calidad en tan poco tiempo se lo ha agradecido por supuesto el destino se lo ha agradecido con muchísimos seguidores y desde luego esto va a seguir siendo así siempre y cuando siga manteniendo el mismo ritmo de trabajo pero es que es increíble cómo puede una persona ser tan perseverante como para trabajar tantísimo todos los días grabar todo este progreso subir vídeos a todas las plataformas este chico ha demostrado con 20 años la madurez de una persona de 50 es acojonante y es precisamente por ello que acaba de sacar un curso entero en Drumeo por cierto lo digo por aquí os dejo el link a Drumeo gratis si queréis tenéis 30 días de prueba gratis de Drumeo simplemente hay que clicar ahí o clicar aquí abajo y podéis disfrutar de todo el curso de jazz que acaba de grabar este pedazo de cabrón que por cierto yo me lo he comido entero cinco veces y es una maravilla desde el principio hasta el final si hay que definir la forma de tocar de este personaje yo diría que es una persona muy orgánica creo que es capaz de transformarse en uno con la batería es como un simbionte como Venom es capaz de formar una sola entidad y de reproducir sus pensamientos a la perfección sin ningún tipo de barrera no hemos visto que la velocidad sea un problema no hemos visto que la movilidad sea un problema no hemos visto ni de coña que el vocabulario sea un problema la técnica desde luego un problema no es porque no he visto una técnica así de hecho es que una técnica así no le pertenece a alguien tan joven este hombre tiene que ser como Paganini le tiene que haber vendido el alma al diablo o algo para poder llegar a tocar así es increíble y sabiendo que eso no puede pasar en la vida real lo que sé que este tío ha hecho es meterse ocho horas entre pecho y espalda desde el día que nació eso no tengo ninguna duda me lo ha confirmado él y me lo han confirmado todas sus entrevistas no hay techo para una persona como este chaval siempre y cuando quiera seguir trabajando y quiera seguir explorando las fronteras de la música a este hombre lo vamos a ver una y otra vez una y otra vez en internet en performances en solos en shows en todo el puto mundo este tío ahora mismo no tiene techo creo que eso es lo que más define a Grayson no tiene techo como docente no tiene techo como baterista no tiene techo como músico y desde luego y por fortuna puedo decir que no tiene techo como persona es un tío súper agradable súper majo y súper educado y no he visto a nadie con la cabeza tan amueblada siendo tan joven en mi puta vida y por todo ello por favor pegadle un vistazo a Drumeo comeros su curso entero de pe a pa comentad cosas buenísimas sobre él en esa misma plataforma para que le llamen una y otra vez porque este tío se merece un trono en el reino de la música y desde luego ya está a medio camino de tenerlo y dicho todo esto muchísimas gracias por pasar este pequeño ratito conmigo ha sido un auténtico placer ver este vídeo y reaccionar con todos vosotros ahora me toca a mí irme a practicar que me queda toda la tarde nos vemos muy pronto cuidaros mucho practicad mucho que este cabrón practica 8 horas al día y sobre todo disfrutad de vuestra práctica nos vemos muy pronto todos en los próximos vídeos gente muchas gracias y un abrazo hasta luego un abrazo 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 un abrazo